Hola, muchas gracias por comprar la vídeo guía de Local Loof Tours. Si ya has visto este vídeo en otros monumentos puedes pasar al siguiente vídeo, pero en el caso de que sea tu primera vez, por favor sigue las instrucciones hasta el final para que no te pierdas nada. En primer lugar, recomendamos el uso de auriculares, muy importante, mientras hagas la visita, ya que de esta forma no molestarás a las personas alrededor ni viceversa. En segundo lugar, notarás que la visita se fragmenta en varios vídeos, uno por hito. En cada vídeo se divide la pantalla en dos. A la izquierda encontrarás todas nuestras explicaciones, incluyendo fotos, ilustraciones, mapas de situación, todo ello te va a ayudar a reforzar la visita. A la derecha encontrarás en cada vídeo una promoción de un establecimiento local. Te recordamos que te hemos facilitado por correo electrónico todas las promociones a las cuales tienes acceso al mostrar tu tarjeta de miembro Local Look. Todos los vídeos están ordenados para una visita más cómoda. Ya estás preparado para comenzar la visita, puedes pasar al siguiente vídeo.